Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Antonio Gutiérrez, sean bienvenidos a un nuevo Let's Play de Furi. En este mes bimestre, del hambre y la desesperación, o del miedo y el hambre. Ok, no sé si vaya a seguir jugando este juego hasta terminarlo, puesto que sí requiero sesiones un tanto largas, más o menos de una hora y media a veces para pasar a algunos jefes. Y como no puedo jugar tan frecuentemente como quisiera, entonces pierdo habilidad y eso me dificulta todavía más el juego. No se equivoquen, el juego me encanta, pero ahorita sí se me dificulta jugarlo. Por aquí anda el Orfen, espero que no me dé mucha plata, porque anda muy travieso y ya está volteando a ver los cables. Orfen, deja ese cable. Ya tuve de una vez una gata que destruyó un micrófono que tenía porque se puso a morder el cable. Anda muy inquieto, oye el Orfen, y no quiero... Orfen, ¿qué estás haciendo allí? Ay, por favor, gato, quítate de allí. Orfen, quítate de allí. Permítanme un segundo. ¿Qué te tengo allí? Quítate, ya te atoraste en los cables. Está oliendo el regulador. Orfen, no sé si ya lo escucharon. Vente, quítate de allí, por favor, Orfen. Necesito concentrarme. Ay, no, ya ven que la otra vez perdí un poco el ritmo porque estaba chilla y chilla afuera de mi oficina. Quería que le diera de comer, ahorita quiere que le dé de comer, pero es muy temprano. Amén. Pues bueno, vamos a jugar. Orfen, vete para allá. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No lo pueden ver, pero ahorita está de... Está de modo como demandando atención. Orfen. ¿Qué quieres, gato tonto? Quítate de aquí, Orfen, por favor. Ya, esperemos que se quede en su sillita. Quédate allí, Orfen, por favor. A ver si recuerdo cómo se... El primer... El primer encuentro seguramente lo voy a perder. Dice que este es el que te trajo aquí, el que te capturó. Avancemos. ¿Recuerdan el dicho de un ojo al gato y otro al garabato? Lo estoy vigilando porque quién sabe qué está observando. Está muy inquieto ahorita. A ver qué nos dice nuestro compadre. No, 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 no. Lo mejor de lo mejor. Me estás diciendo... Lo que nos está diciendo es que, a ver, estos guardias son lo mejor de todo el mundo. Son los más fuertes, los más poderosos, los más habilidosos. Y están aquí simplemente para contenerlo a nuestro personaje. Que, bueno, no sabemos qué nombre tiene. Bueno, supuestamente sería el... Se me olvidó el nombre. Es que no tiene un nombre como tal. Podría ser Ryder o podría ser el otro que no me acuerdo el término, cómo se llama. Ya lo he mencionado varias veces. Entonces, si pudieran lo matarían, pero nuestro personaje no es que haga un despliegue de poder impresionante. O sea, no es un cañón. Pero, de alguna manera no pueden matarlo. Y eso es lo intrigante. ¿Cómo es que no pueden matarlo? O sea, lo pueden cortar en pedazos, le pueden disparar, lo pueden envenenar y aún así sobrevive. Tiene... Es como un Wolverine, como un Deadpool. Bueno, sería más como una especie de Deadpool. Entonces, su mejor opción es simplemente encarcelarlo. La pregunta es, ¿por qué es tan peligroso? ¿Por qué crearon una prisión tan gigantesca? ¿Qué hace tan peligroso a nuestro personaje para construir una prisión tan gigantesca para contenerlo? Son básicamente múltiples biomas. Son casi pequeñas ciudades. Una sobre otra. ¿Cientos de ellos? La intriga es más bien por qué somos tan peligrosos e importante para ellos. O sea, si son cientos y aquí hay doce o trece, ¿significa que a todos los demás los matamos? Y la gran pregunta es, ¿para qué quiere la libertad nuestro personaje? ¿Cuál es su agenda, su propósito? Ok. Omitir. No, no, no quiero omitir. Pensé que todavía estaba caminando. No me jodas que está con su hijo. No. No, 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 no. O sea, él es honorable, es un caballero. Bueno, vamos a enfocarnos. Ahora tendré que recordar los botones. Estos dos son esquive. Este es cambio de fase. Este es tiro cargado que no me sirve de mucho. Espera, ¿cuánto me rebotó? ¿Ven? ¿Me tumbó? ¡Wow! Su escudo me tumba. Ok. Ese escudo me puede rebotar todo lo que le aviente. Este es defensa. Esquive. Ataque cargado. Su escudo es de temer porque me rebota todo. Ok. Ataque normal. Y la carga. Bueno, creo que tengo lo básico. Aquí tiene que ser más de contraataque porque él, el escudo me bloquea todo. Uno, dos, tres. Es más, mi técnica de contraataque porque ese escudo bloquea todo. Sí, es un combate más honorable. Sin embargo, el estar detrás de un escudo implica que nos tiene miedo. O sea, se sabe más débil que nosotros sin ese armamento. Ahora, el hecho de poner ahí al hijo es para hacernos sentir culpable como jugadores. Nuestro personaje es... Básicamente no tiene emociones. Digamos que es amoral incluso. Bueno, sí es... No tiene emociones. Pero no sabemos si tiene agenda. Como siempre, mi problema es que hago muy poco daño. Llevo un tercio y ya lo he atacado múltiples veces. Necesito... El poder de las estrellas para poder sentarlo, creo yo. Vamos a intentarlo. Hay que prenderlo cuando haga un superataque o algo. Te pueda meter un contraataque. Después de esto, ahora. Viene el counter. Uno, dos. Uno, dos, tres. A ver si puedo... Ah, listo. Ah. Wow. Va a ser un poco complicado por el color del suelo. Ah, me vive lento. Me pregunto si cuando hace esa carga puedo hacer un ataque cargado. Una. Me... Ok. Sí, sí puedo. Pero tengo que hacer rápido incluso. Después de ese ataque siempre queda un poco cargado. Listo. Bueno, la primera. Y tengo el poder de las estrellas. Ahora hay que aprendernos el nuevo patrón. Son tres. Ok. Esa es una superataque. Sí, digamos que los disparos aquí no me van a servir mucho por el tipo de suelo que tenemos. Porque no vio bien. Ataque cargado. Vamos. Necesito que él me ataque a mí. Ah, lo hice muy mal. Sí, lo estoy haciendo mal. Tengo que empezar a bloquearlo a él. Vamos a aprender el poder de las estrellas. Ah, el tercero es un poco retardado. Bueno, me va a tumbar, pero es legal. ¿Qué le pasó? Hice un counter perfecto, pero eso no me permite curarme. Y eso es lo que quiero, curarme. Y esta es la segunda fácil. Esta es la fácil. Ah, ¿ven? Ahí he perdido una vida. Sí, sí, sí. Ahí me tardo mucho. Pero creo que debo guiarme por el sonido. Ahorita les explico. Vamos a escuchar el ching. Superataque. Generalmente aquí después de esto es el ching. Ya que sí activo el poder de las estrellas. Ah, me confié, pero bueno. Bueno, este fue mi error. Me confié en un ataque. Y eso hizo que la secuencia de ataques fallara. Mira, hay que intentar hacer counter. Creo que ahí viene. Ah. Ahí me adelanté. Hay que volver a bloquear algunos ataques. Eso le hace más daño, pero no me permite curarme. Yo lo que quiero es curarme. Bueno, no estuvo tan mal. Fallé, pero no estuvo tan mal. Una, dos. Bueno. Aquí siempre fallo. ¿Por qué? Porque soy muy lento para cambiar esos controles. Hay que intentar tumbar y luego activar el poder de las estrellas. Bien, bien, con calma. ¿Todavía no cae? Creo que todavía no cae. Hace un super ataque o algo. Ahí generalmente hace dos, ¿no? Bueno. Ahora aprendernos al siguiente ciclo. Oh, oh. ¿Eso es modo verser o qué? ¿Cuál es esa importante lección? ¡Ah! No puedo leerte, lo siento. Lo estoy haciendo muy mal allí. Tengo que aprenderme ese patrón ahora. ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Una? Generalmente... No va a ser un solo ataque, ¿verdad? ¡Wow! ¿Ahora qué? Ok, son... Sí, ahora tengo que aprender un patrón para esquivar. Este me va a doler, este patrón de ataques. ¿Qué es lo que hace ahí? ¿Es un círculo? A ver, pero ¿puedo correr? ¿Soy suficientemente rápido para simplemente correr? No. Es que queda un poco pegado, ¿no? Tengo que aprender a bloquear algunos de sus ataques. Ahí viene. ¿Una? ¿Un solo ataque? ¿Una, dos, tres, cuatro? Ok. ¿Una? No hace muchos ataques esta vez. Hace mucho super ataque de energía. ¡Oh, oh, oh! ¿Una, dos? ¿Ahora qué? No le he bajado nada. Y dispararle no es una opción. Porque todo me lo bloquea. ¡Vamos por abajo! ¡Oh, no! Ahí sí fue. ¿Una? ¿Una? ¿Súper ataque de qué tipo? ¿Una, dos, tres, cuatro? Esas son como oleadas. Bueno. No, dispararle es un desperdicio de... Largo, largo. Esos son largos. Ahora viene el... ¡Oh! Me hice mal. Sí, me hice mal. Lo bloqueé muy mal. Me va a reventar aquí. No puede ser. Ah, ya me la sé esta. Bueno, aquí... ¿Cómo esquivamos? ¿Cómo esquivamos? ¿Cómo esquivamos? ¿Cómo esquivamos? ¡Oh! Que necesito una mejor perspectiva. Si bloqueo, ¿qué pasa? No sé, pero... Me revienta. Ese primer ataque me revienta. Pues sí, te creo. Eso es como si más o menos los puedo mover. No, me está haciendo papilla. Oleadas grandes. ¿Las puedo interrumpir? Igual y sí. Ah, me reventó. Ok. Ah, una vez más. A ver. Vamos a tener que hipercargar. 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 Counter. Este es puro counter. Ni siquiera estoy usando el disparo cargado. ¿Dice algo de daño? La verdad no sé. Me hizo daño a mí. Eso es verdad. Ah, este es más rápido. La primera fase sí es más rápida. Es un continuo. Súper ataque. Una, dos, tres. La primera fase es muy manejable. Menos por esto. Súper ataque. Counter. Tal vez aquí se debería cambiar al otro modo. Al que pierdo velocidad. Vamos a intentarlo. A ver. Vamos a cambiar al otro modo cuando esté. Ajá. Yo lo hice mal. Bueno. Ahorita vamos a cambiar de modo. Aquí. Pues creo que sí le hace bastante más daño. O sea, si me esmero, creo que sí puedo cambiarlo. Súper ataque. Sí, tengo que alternar entre los dos modos. Aquí, por ejemplo, cambiamos y preparamos. Sí, para ser más eficiente, si no. Retrocedo si quieres. Aquí. Sí. 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 Vamos a ver cuál de los dos usa. ¿Cambiamos el modo normal? Ah, sí. ¡Ah, le hice muy mal! Perdón, es que ahorita lo intentamos. ¿En qué modo estoy? Estoy en modo voltereta. Tengo que conterear. Hay que empezar a conterear. Super ataque, esquivar. Super ataque, esquivar. Guardar distancia. Aquí viene su serie de ataques consecutivos. Uno. Cambiamos. Cuando pone el escudo y que brille es cuando viene hacia nosotros. Aquí, por ejemplo, ahí viene. Una. Super ataque. Viene a por nosotros. Cambiamos y venga. Lo malo es que no me alcancé a curar. ¿Sí me curo en este modo? Creo que no. Creo que ese es un inconveniente. Que en este modo no me curan los... Al conterear. Voy a tener que bloquear varias veces más porque casi no tengo daño. ¿Qué vas a hacer? ¿Super ataque? Sí, otra vez. ¡Ah! Me dio, me dio. Sí, ese fue error mío. Vamos a intentarlo otra vez. Ya más o menos conocemos el modo de juego. Super ataque. Super ataque. Una. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Super ataque. Viene a hacer los ataques continuos. Va, Mili. Una. Dos. Cambiamos. Dije cambiamos. Es que entre cambios me... Me aturdo un poco yo y lo hago mal. Ahora voy a tener que conteriar normal. Super ataque de algún tipo. Hora de curar. Lo hice mal en el tercer bloqueo. Vamos a intentarlo otra vez. Viene un super ataque de algún tipo. Bien. Viene. Ahora sí. A ver si aquí me puedo curar. No. Es que como... Se me olvidó cómo cambiaba de modo. No puede ser. Como casi no lo uso. Me confundo. Y ya perdí dos. Perdí dos barras de vida. Pues no uses el super ataque. El cambio de modo. Porque te está... Afectando más que beneficiando. Sí, ¿verdad? Es que le hago demasiado poco daño. A ver. Viene a por mí. Ah, me hice tan mal. A ver. Otra vez. Es como el Dark Souls. Cuando te vas aprendiendo los patrones de los enemigos. Super ataque. Hay que curar. Bien. Ahorita vamos a curar. Una. Dos. Tres. Creo que se aturde. Podría intentar después de aturdirlo. Este, cambiar de modo y hacerle daño. Sí, vamos a intentar eso. ¿Qué tú dices? Eso le dice terrible. Porque... Ataqué en lugar de bloquear. Venga. Otra vez. Vamos a hacerlo. Super ataque. Ah, le hice tan mal. Me estoy desesperando, ¿verdad? Ah, prendí el modo estelar. No puede ser. Es que me equivoqué de... De modo. Ja, ja. Es con este. Y ahora voy a tener que intentar tirarlo. Pero es que es hoy un desastre para esquivar. Ah, ja, ja. Oh, oh. Una. Seguramente era un tercero. Y ahora viene... Está... Me mató. Sí. Ok. Sí, todavía no domino el cambio de modos. El cambio de modos... Mira, aquí, por ejemplo, va a atacar a Millie. Vamos a intentarlo. Una. Dos. Tres. Regresamos a nuestro modo normal. No le hice tanto daño. A ver. Cambiamos de modo. Veamos. Una. Dos. Es que sí le hago bastante daño allí. Pero tengo que aprender a alternarlo. Un super ataque de algún tipo. Solamente cuando entremos al cuerpo a cuerpo, puedo intentar cambiar de modo. Una. Dos. Tres. Cambiamos de modo. Super ataque. Es que así prendo el modo estelar. Y ese me sirve de mucho. Aquí creo que va a cambiar a... Aquí creo que va a cambiar a... No. Ahora sí. Vamos a intentarlo. Cambiamos de modo. Tengo que aprender a alternar los modos. Y eso me permitirá acabar con ellos un poco más rápido. Aquí hace super ataque. Ahora sí. No me acuerdo de esta primera fase. ¿Cómo va? Sí, bueno. Ese fue error mío. Y es que en el modo... En este modo... El defensivo es donde puedo curarme cuando A. Cuando bloqueo. En el otro no. Ahí, por ejemplo, creo que sí lo supe mezclar. Me lo voy a usar después de bloquear. Porque si lo hago antes, sí falló. Ahí más o menos me está saliendo. Ok. Segunda fase. Recordar cómo era. Solamente después de bloquear, activa ese modo estelar. Cambio. Super ataque. No siempre me acuerdo de los super ataques. Ese le hice mal. Pero ahorita intento curarme. Ahorita hay que intentar curarse. Una. Ya sabes cómo es. Es super ataque. Alejarse. La tercera fase es la que me costó demonios con... Con esa gran cruz que hace. No está entrando a melee. Vamos a intentar en melee hacer lo mejor posible. Una. Dos. No me dio tiempo a hacerle... A cambiar de fase porque... Porque bloqueé demasiado rápido. Bueno, bloqueé bien. Algo inesperado. Tengo el modo estelar. Podría intentar usarlo para reventarlo, pero mejor... Cuando entremos en el cuerpo a cuerpo. Ahí viene. Una. Super ataque de algún tipo. Allá voy. Una. Lo hice mal ahí. No importa. Ahorita nos recuperamos. Es que ese fue muy largo. Entonces no super calcular todo. Ahí viene. Una. Ahorita cambiamos. Uno. Dos. Tres. Super ataque. Ok. Una. Ah. Super ataque otra vez. Ahí viene. Con calma. Es. Una. Dos. Cambio. Cambio. Listo. Ahorita activamos el modo estelar. Ahora viene a atacarnos. Vamos a intentarlo. No sé si con esto ya lo reviente al suelo. No, todavía no. Le falta. Venga. Ahí está en modo invencible temporalmente. Ya no tengo modo estelar. No tengo modo verset. Así que. Este es el difícil. Este es el que me costó trabajo. ¿Cómo? ¿Cómo lo esquivo? Tengo que aprender a esquivarlo. Ah. Lo hice muy mal. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ah. No puede ser. Ahora toca esquivar todo. Digo. Bloquear todo. No importa que me tarde mucho. Son tres. Relativamente continuos. Y ahora los superataques. Y en cuanto pueda, activo el modo estelar. Bien, nena. Una. Superataque de algún tipo. Olas largas. Oh. No puede ser. Intenta curarte. Intenta curarte. Superataque. ¿Cuál? Olas continuas. Ahorita sí no puedo. No puedo guiarme con counters. Está muy mal. Lo que tengo que es curarme primero. O no. O no. Ahora qué. ¿A qué hace tres? Estoy perdiendo un poco la secuencia. ¿Qué vas a hacer? Superataque. ¿De cuál? Una. Dos. Tres. Cuatro. Realmente son cuatro. Una. Tres. Hay que activar el modo estelar. A ver cuánto daño le hace. Vamos a ver si puedo tirarlo rápido. Otro superataque. Dos. Tres. Cuatro. No estuvo tan mal. Lo hice mal, pero no tanto. Ese sí lo hice mal, porque no bloqueé el tercero. Superataque de cuál? Olas. Son dos. Y después de la segunda puedo entrar. Una. Dos. Tres. Ay, a ver si ya puedo tirarlo para poder curarme. Aquí generalmente ataca, ¿no? Sí, pero con que olas otra vez. ¡Ah! A ver. No recuerdo haber llegado a esta, así que vamos a intentarlo hacerlo bien. Realmente son tres aquí, ¿no? No creo que nada más haga dos. Una. Ok. Tres y dos. Seguramente son tres y dos. Aquí me va a atacar. Son tres. Una. Bien. Estoy bloqueando bien. Ahorita todo lo que pueda para curarme. Se va a poner enojado. Una. Dos. Y ahora por detrás. Una. Una. Dos. Y tres. ¡Ah! Viene lo difícil. Nos crearon para esto. Oh, no. Ya no usa escudo. ¿Qué vas a hacer? Esta no me gusta. Ah. ¿Vas a entrar a modo mili? ¡Oh! ¡Ese super rayo! Ahora son tres ataques muy pesados. Una. Dos. Tres. Hay que aprender a bloquear. Ahora todo lo que nos va a dar. Una. ¡Súper ataque! Si esa fase es tan sencilla. No creo que sea tan simple. Son ataques más largos. Una. Dos. Tres. Tengo que aprender a bloquear eso. Una. Súper ataque, súper ataque. ¡Oh! Me dio de lleno. Este ataque, súper ataque me está colmando. Porque me revienta de dos, tres de esos. Dos. Ok. Una. Ah, genial. Otra vez. Allí tengo que escapar como cucaracha. Una. Dos. Tres. Una. Dos. Voy a tener que activar el modo estelar. Porque contra él no puedo. Así no. Voy a tener que combatir el modo estelar. Voy a tener que combatir el modo estelar. Voy a tener que combatir el modo estelar. Ahorita activo el modo estelar. Una. Dos. Y largo. Una. Dos. Y largo. Aquí sí tengo que abusar del modo estelar. Una. Dos. Y el lento. Una. Dos. Y el tercero. No he activado el modo estelar casi. Es que no he estado esquivando. Una. Dos. Y el tercero. Voy a activar el modo estelar en el uno a uno. Una. Dos. Me falta todavía bastante. ¿Qué pasa aquí? Una. Modo estelar. Vamos a aguantar. A ver si lo puedo. Llevar. Llevar al. Al modo de duelo. Otra vez. Ya cállate por favor. Quiero acabar con esto. Aquí generalmente hace un ataque hacia el frente. Una. Dos. Tres. Con calma. Ah, ¿él a mí? ¿En serio? No, 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 no. Ya casi te tengo. Ven. Tú a mí necesito curarme. Una. Dos. Ok. Con calma. Una. Dos. Tres. Una. Dos. Tres. Una. Dos. Una. Dos. Tres. Una. Oh, no vi el de atrás. Una. Una. Ok. Ahí son dos y dos. Otra vez con calma. Aquí generalmente se me deja ir hacia. Una. Dos. Tres. Una. Dos. Una. Tres. Una. Dos. Tres. Dos. Imagínate que estuviera peleando cuerpo a cuerpo y contando. Una. Tres. Una. 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 Dos. Una. Dos. Una. Dos. Una Dos Tres Una Una Ya va a caer Si lo logro cae en esta Espero que ya venga El Bullet Hell Casi siempre aquí Viene el Bullet Hell Ah Ah Maldita sea Dime con qué reglas Estamos jugando ¿No? Este campo exterior Me hace daño ¿Verdad? Ok Ahora tengo un Espacio reducido Para combatir Pauso porque Necesito parpadear Una Dos Tres Necesito hacer todo Para poder curarme Viene el Super Ataques Es que aquí no alcanzo a ver La segunda Esa es la que no alcanzo a ver ¿Ves? Me reventó Ok Esta fase me costó trabajo Tengo que salir de allí Listo Oh Oh No Y si pongo escudo Me hace Me hace efecto Todo me lo fumo Porque esquivar es complicado No Me lo como todo Me revienta Si pongo escudo No me va a matar No puede ser No Tengo que aprender a esquivar allí Ese ataque en un espacio tan reducido Esto va a estar pesado Oh oh Pues voy a tener que aprender a esquivarlo Una Dos Y el tercero Y aquí no puedo curarme Así que Hay que ir con calma Cambiamos Ah Me equivoqué de botón Me lo comí porque me equivoqué de botón Quise bloquear en lugar de atacar Me va a matar Una Oh no Ay a ver Ahora necesito curarme No No por favor Ese es el problema Ese no lo sé esquivar Y necesito ahora curarme No Por favor No Ya casi lo tengo Modo estelar Por favor Actívate A ver si puedo No Por favor Ven Ven Dame una oportunidad No Me mató No puede ser Ay Tengo que hacer otra vez todo Ven a por mí Vamos a ver si ya me aprendí Tu Tu patrón Ya me harté Ya me harté Una ¿Ves? Ahí me equivoqué de botones No me salió tan mal Es que me estoy desesperando No es para menos Atácame Una Dos Cambio de fase Regreso a mi fase normal Esquivo Me alejo Viene Venga Nos curamos Una Dos Cambio de fase Regreso a mi fase normal Super ataque Vamos Una Dos Tres Venga Venga Súper ataque Viene Ok Súper ataques Venga Sí 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 Una Ok Aquí me va a atacar una vez Ok La segunda fase ¿Cómo era? ¿A qué le tenía miedo Aquí a la segunda fase? No recuerdo Hacia cortes Más Más lentos Eso sí lo recuerdo A ver Una Dos Cambiamos Tengo el De este estelar Y luego los Súper ataques Ok Cállate Cállate Vamos a ver Que me ataque No Va a ser un ataque De centro Ahorita me voy con calma Él estaba Muy más lento Que en el otro modo Bien Bien Ahora sí Vamos a intentarlo Cambio de fase Y son tres Uno Y el tercero Cambiamos Un super saque de centro Si fuera más rápido Podría cambiar ahí Cuando hace eso ¿Sabes? Ahorita les mostraré Cómo voy a intentarlo Venga Pa, pa, pa Cambio Cambio Ahora qué Súper ataque Vamos a ver Si puedo hacer El cambio aquí Si activo el modo estelar Puedo reventarlo rápido No sé Qué tanto Me conviene intentar Hacer el modo estelar Ahorita Pues es que está Prefiero Hacer el ataque fuerte Una Dos Una Una Casi no está haciendo ataques O sea Ataques a melee Y ahora qué Una Ahora atrás de él O no Una Dos Una No alcancé a cambiar Al otro modo Una Dos A ver Oh, oh, oh Cambia, 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 cambia Cambia Aquí a ver si puedo Activar el modo estelar Para que me dé Un poquito más de defensa A ver Este es el único Que le tengo miedo Este cómo era Qué hace aquí Una Dos largos ¿No? Sí Bueno, me salvé De su super ataque Queda el único Al que le tenía Temor Una No me acuerdo Aquí cuándo era Tres largos O tres cortos Ahorita les Les digo a qué me refiero Este ya sé Es una Dos Tres Cuatro Una Dos Dos Son tres medianos De hecho ¿Y este qué? Largo Una Dos Con calma Ah, bueno No importa Sí, sí, sí Una Dos Tres Cuatro ¿Qué vas a hacer? Ríndete Viene a por mí Una Ah Otra Una Odio eso No hice mal Porque no me posicioné bien Vamos a intentarlo otra vez Oh Dos Tres Cuatro Sí, sí, sí Vamos a intentar Entra al mini Por favor Uno Vamos Mili Caballero La segunda fase Era la del gran cañón Y la de los ataques Una Dos Tres Cuatro Está sufriendo Activa Activa el modo estelar No, así puedo Necesito hacer un counter Perfecto Y con eso Lo puedo reventar Venga Una Dos No, lo que yo esperaba Quería hacer otra cosa Y aquí, por ejemplo No me acuerdo qué hace Otra vez Oh Me equivoqué de técnica Si se pone difícil Guardamos el modo estelar Yo que tú lo usabas Una Dos Es que te está confiando Mucho En el salvo Counter Mejor Es que bueno Otra vez superataques Una Dos Tres Cuatro Una Dos Deben ser tres Y aquí sí Modo estelar Una Dos Tres Bien Ya casi cae Listo Este tercer modo Me daba Me hizo batallar ¿Por qué? ¿Qué hace aquí él? No me acuerdo Tumba el escudo Y hace ataques de área Hace eso Tengo que aprender A esquivarlo ya Una Hace tres Siempre son tres Una Tengo que aprender A A Conterriar A esquivar eso Una 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 Dos Tres A ver si puedo cambiar De fase Una Dos Tres Cambiar de fase Una Dos Y me equivoqué Me desesperé Vamos a ver Venga Dos Tres No alcancé A cambiar de fase Ese fue error Mío Necesito uno más Para poder cambiar De fase Aún así Le falta mucho Para caer Con el modo estelar Si alcanzo a reventarlo Nada más Esquivo uno de esos Activo esto Una Dos Una Dos Ya casi Con esto Acelera el proceso Y el siguiente Son cuatro Siempre son cuatro En esta fase Una Dos Bueno Vamos a intentarlo Son cuatro ¿Qué hace aquí? Una No puede ser Dos Bueno Si puede ser Yo le hice mal Una Dos La siguiente fase Es en la que batallo Una Dos Tengo que planificar La siguiente fase Buah Lo hice mal Una Cuando son puras Son tres Una Dos Una Dos Estoy bloqueando Varias Activamos el modo estelar Pues para no arriesgarnos ¿No? Si vamos a intentarlo Para no No perder esta Y ahora viene la difícil Hay que quedarnos cerca de él Esta es la complicada Oh Oh Casi Vente 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 Tengo que aprender A bloquear esto Véngase A ver Y ahora Cambio de fase E intentar bloquear desde aquí Cambiamos nada más A cuando estemos Este Ahí Cambiamos aquí Una Dos Venga Otra vez más A ver si se va para atrás Si no Ya lo hicimos Cambio de fase Venga Vamos a intentar curarnos Ya tengo que ganarle Cambiamos de fase No Ya se enojó Pues claro que se enojó Le vamos ganando Vamos Uno más y cae Uno más y cae Ven Uno más y cae No Porque Tengo que quedarme más por el sonido Pero tengo mal oído en ese sentido Ahí me desesperé Una Dos ¿No ves que tienes otra fase? No más ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Bueno, esta fase no me la esperaba Este fue un poquito abusivo Acércate, 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 acércate Si no me va a hacer daño Ahora sí Ay, no puede ser Son múltiples bloqueos Bueno, me da para curarme, supongo Una Dos Este se me hizo tan difícil No lo puedo vencer así Una Dos Tres Voy a tener que ir a lento Ahorita a curarme Primero tengo que curarme Así que no vamos a modo fuerte Ahorita vamos a modo débil para curar ¿Cómo doy ese ataque? ¡Oh! ¡Eso no lo escuché! ¿Y ahora qué? Una Dos Tres Ay, ¿por qué? Ese no se suena tanto ¡Ah! Me lo comí todo completo Es que no le entendí al otro modo ¿Al del duelo? Se me hizo súper exagerado Todas las que estuve Bloqueando Pero bueno Habría que acostumbrarse Me lo comí Por favor Una Dos Ay, ¿por qué? ¡Tan! Ven, ven, ven Una 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 Dos Tres Ok, voy bien Ok, voy bien Voy bien No, porque Ven, ven, ven Una Dos Ya caí Maldita sea Bien Aquí van Sua de la serie de Orfán No quiero chingadras No quiero que vengas Ahorita a molestarme Ya lo escuché Detrás A ver Una Vaya ¿Eso era lo que me faltaba? No, mira Es que todavía tiene otra fase Le gané No puedo creer Que le haya ganado Esa capa tiene mangas No es una capa Es una gabardina Matamos a Qué pesado se me ha hecho Pero bueno, ya Voy mejorando Eso sí lo noto Ay, no A mi esposa le gustó el diseño de este personaje Lo que hacemos por amor O sea ¿Tú también eres padre? Bueno Este fue el que nos capturó Wow Pues lo dejaremos aquí Fue un Combate Bastante disfrutable En lo que fui aprendiéndolo La última Ah, sí Lo disfruté bastante Debo ser honesto Y la música es fantástica Bueno Un episodio más al menos Un episodio más Se acabó hasta la La batería del ventilador Ah Vaya semana Vaya mes Mi nombre es José Antonio Gutiérrez Que tengan un excelente día Y mejores por venir Por cierto Estamos en las rebajas De verano de Steam Hasta pronto Qué gran juego Qué gran juego